Como siempre, con muchos invitados importantes, con muchos invitados trascendentes que están con nosotros y que vienen precisamente a conversar la noticia. Y como siempre hemos señalado, ya sean personas que hacen noticia, instituciones que hacen noticia, hechos también que hacen noticia. En esta oportunidad vamos a conversar con nuestra invitada, psicóloga, psicóloga ella, psicóloga clínica y laboral, que próximamente va a dar aquí un seminario en nuestra ciudad de Punta Arenas, concretamente el día 8 de agosto, lo cual hemos estado también promocionando a través de Polar Comunicaciones. Pero ante todo le vamos a dar la más cordial bienvenida a Marcela Sandoval Quilodrán, que está con nosotros en este instante en Polar. ¿Cómo le va Marcela? Gusto de saludarla, muy bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto tenerla con nosotros a esta hora de la noche, sabemos que viene a dictar próximamente un seminario muy interesante, asociado evidentemente con la mujer. Pero antes de llegar a ello, indudablemente que también es interesante poder conversar en torno de su vínculo con Punta Arenas, que es como relativamente reciente, se podría decir, ¿no Marcela? Efectivamente, no es más allá de un mes y medio, en que decidí un día X con mi esposo venir a visitarlos, a conocer, previo a un llamado telefónico, sentí que la gente era tremendamente cordial y una vez que llegamos acá confirmamos lo que habíamos escuchado a través de la vía telefónica. Así es que de aquí la idea es vivir en Santiago, pero venir a visitarlos y a poder apoyar sobre todo a nuestras mujeres de acá de Punta Arenas. Indudable, que es un tema muy trascendente, muy importante que ya vamos a tratar evidentemente. Usted, Marcela, por otro lado, se desempeña en Santiago, ¿no es cierto?, en lo que es selección de personal y también capacitación, ¿no? Pero es psicóloga clínica y laboral. Ejerce 14 años, me había comentado, ¿no? Sí, aproximadamente. Así es que ahí estamos llevando a cabo la selección a distintas empresas y capacitación de habilidades blandas, también temáticas de desarrollo personal y también como soy docente de comunicación no verbal, a niños, adolescentes y a tercera edad. Especialmente a familiares, claro, que padecen de alguna enfermedad y mi idea es hacer psicoeducación a quienes padecen de algún tipo de paciente, alguna demencia senil, algún Alzheimer u otra enfermedad y poder apoyar a la familia con esta psicopatología. Indudablemente. Ahora también realiza docencia, me dice usted, en lo que es comunicación no verbal, lo cual es bastante interesante. ¿Por qué no nos cuenta brevemente un poco de eso? Bueno, la idea es hacer un, el día 8 de agosto dictaré un seminario en el Hotel Diego de Almagro, de 9 a 19 horas y vamos a abordar unos 4, 5 o 6 temas y uno de ellos es comunicación no verbal, especialmente a quienes, a nuestras parejas, poder detectar si nuestra pareja es fiel, infiel, si nos quiere, si no, poder detectar también la comunicación no verbal en nuestros niños, en el adolescente en sí. Claro. Que muchas veces transmite algún tipo de información verbal, pero la gestualidad, el tono de voz, las miradas, hacia dónde se mira, nos indica una información totalmente errónea. Cómo no. Entonces, hacer una especie de psicoeducación a nuestras mujeres de Punta Arenas. Me parece muy interesante todo aquello. Sin embargo, usted, Marcela, también esto lo realiza en Santiago, ¿verdad? Usted me dice que ha realizado docencia en torno de este tema, que es un tema bastante apasionante, ¿no? Bastante interesante. Sí, y especialmente son temas tabúes, que en realidad no son abordados de manera habitual, que se requiere sí o sí hablar de ellos. Por supuesto. Aprender de ellos. Además, uno de los temas es cómo podemos afrontar la muerte de un hijo, la pérdida de un hijo. Sí, claro. ¿Se puede o no se puede? Exactamente. En algunos casos sí. Por eso es importante que nos reunamos ese día 8 de agosto y poder enfocarme en ellas y poder dar respuesta a todas sus consultas. Poder darles yo, desde mi parte profesional, las directrices a seguir qué se debe, qué se espera, qué no, qué es lo normal y qué es lo anormal también. Así como los celos de nosotras las mujeres. Indudablemente. Justamente íbamos a llegar ya al tema del seminario, ¿no es cierto?, que es bastante amplio en torno de las temáticas que aborda. Solamente quería tener un pequeño conocimiento inicial en torno de esta comunicación no verbal que me parece muy interesante y que usted también realiza y entrega esta docencia ya en el área metropolitana, concretamente en Santiago. Pero claro, el seminario es mucho más amplio y aborda una serie de temas también bastante más, digamos, interesantes como son, usted lo mencionaba recién, por ejemplo, los celos de la mujer. Bueno, celos en la mujer, celos en realidad es una característica humana. Bueno, usted como psicóloga evidentemente me va a ayudar en ese sentido en torno de que también los varones evidentemente tenemos esta característica de los celos. Ahora esto, claro, puede llegar a ser, entiendo yo, bastante perjudicial también porque se habla incluso hasta de celos enfermizos, ¿verdad?, que llegan a ser una especie de patología. Y ahí ya la cosa entra a complicarse, ¿no es así, Marcela? Exactamente. La idea es poder educarlos, enseñarles, explicarles que efectivamente, tal cual como usted lo plantea, tenemos celos normales y celos patológicos. Claro, claro. Tanto en hombres como en mujeres. Exacto. En nosotras. Exacto. Porque los celos son un sentimiento, una esencia, es esencial en nosotros los seres humanos. Justamente. El minuto que no se sienten, entonces sí tenemos que preocuparnos. El tema es cómo manejarlos, que es lo adecuado, cuándo ser celosas, cuándo no. Cómo muchas veces nadie nos dice que debemos sí preocuparnos y otras veces estamos haciendo verdaderamente, comillas, el loco, en lo que estamos afrontando, en lo que estamos escuchando, observando, no es lo adecuado. Entonces, tenemos que saber hacer freno, colocar freno a alguna situación determinada. Indudable. Para no pasarnos al otro extremo, en que empezamos a celar a nuestra pareja, a la mujer o al hombre, de una manera totalmente dañina, y en vez de conquistar a la pareja, lo que hacemos es alejarlo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Eso es muy complejo, la verdad, Marcela. Y usted, bueno, usted está ahí afrontando y señalando algo que es tan relevante como es el hecho de cómo poder manejarlo, cómo manejarlo los celos, porque pareciera ser que a veces, y para algunas personas seguramente más que para otras, debe ser bastante complicado ese tema. Sin embargo, debe existir un proceso, se me ocurre a mí, mediante el cual uno puede ir dominando, manejando, controlando esta temática, ¿no? Sí, efectivamente hay un proceso, por eso que para mí es tremendamente importante poder hacer esto de psicoeducación, poder enseñarles, hablarles cuándo, qué es lo apropiado, qué no, dónde detenernos, cuándo seguir, si debemos o no preocuparnos de una situación puntual que está ocurriendo. Y siempre no olvidar, a pesar de que está archi repetido, pero sí, y yo lo voy a seguir insistiendo, en que comunicarle preguntarlo. Por eso que también yo le mencionaba, Anante, que había una parte de comunicación no verbal. Claro, claro. Porque detrás de una pregunta hay una reacción, y esa reacción, cuando yo te pregunto a ti, ¿dónde estuviste hoy? Viene una información detrás del otro, en que mira, calla, o responde, o te mira fijamente, y todo eso tiene una significación. Desde luego, desde luego. Es importante saberlo. Conocerlo, claro. Siempre de mi parte va a ser ayudarlo. Desde luego. Ayudar en la relación. No cabe la menor duda. Y que es una problemática, bueno, realmente intensa, dentro de lo que son las relaciones de pareja. Las familias, ¿no es cierto?, que muchas veces decaen, o se perjudican, justamente a propósito de este tema, que es el tema de los celos, que resultan ser, muchas veces, tremendamente dañinos, y que generan, a veces, la ruptura de las parejas. Ahora bien, seguramente vamos a volver sobre cada uno de estos temas, pero, para ir avanzando, porque usted, Marcela, va a abordar varias temáticas, indudablemente, y una bastante compleja, muy delicada, y que le ha correspondido vivir, por cierto, a mucha gente, que es un tema asociado con el duelo, por ejemplo, ¿no? Y fundamentalmente, por ejemplo, cuando un hijo puede llegar a tener algunas conductas que podrían ser catalogadas de extremas, o peligrosas, incluso suicidas, porque uno puede llegar, imagino yo también, a detectar esto, a estar atento para que esto efectivamente no ocurra, Marcela. Sí. Es tremendamente importante que ese día conversemos, y yo lo voy a abordar de todas maneras, como una temática, el saber, detectar, conocer, cuáles características, qué sintomatología nos puede presentar un adolescente, nuestros hijos, porque muchas veces se encierran en sus piezas. Sí, claro. Y no sabemos qué hacen, y se colocan estos audífonos, y nosotros, y se aíslan, en una forma de evadir, ¿no? Bueno, y así van a haber muchas sintomatologías en las que debemos prestar atención, porque se sabe científicamente que todo suicida avisa previamente a la situación. Lo que pasa es que nosotros, que vivimos en una vorágine tan rápida, estamos tan pendientes de otras cosas, no sabemos interpretarlas. Pero después de cierto tiempo, nos damos cuenta que sí nos avisó. ¿Por qué? Porque supongamos que es un sobrino, que hace tiempo que no sabíamos de él, como a modo de ejemplo, y de repente nos llama y nos dice, tía, te llamo para saludarte, porque hacía mucho tiempo. Y uno no encuentra una llamada, obviamente, anecdótica, pero no lo ve más allá. Y al tiempo después sabemos que se ha suicidado. Claro, claro. ¿Nos avisó? Sí, nos avisó. Estaba pidiendo ayuda. Estaba pidiendo ayuda de una u otra manera. Además que ellos siempre hablan de manera, o preguntan, o compran cosas, en las que uno no les llama la atención. ¿Por qué? Porque como lo dije, estamos preocupados de otras cosas. Entonces ese día 8 de agosto, mi idea es explicarles qué es lo que corresponde a determinada edad, qué es lo que no corresponde, cuándo tenemos que pedir ayuda externa. Y a eso me refiero, ayuda psicológica o psiquiátrica. Por supuesto. Y el especialista, nosotros les preguntamos, les hacemos las preguntas pertinentes para saber, sin tener incluso a la persona al frente, si debemos preocuparnos o no. Indudable. Pero sí podemos hacer algo previo a esta situación. Distinto es cuando un adolescente padece un tipo de depresión. Tenemos distintos tipos de depresiones y por ende muchas veces entonces ahí tenemos que derivar de manera urgente al psiquiatra para poder recibir algún tipo de medicamento. Un medicamento, claro. Un psicotrópico adecuado para esto. Exacto. Obviamente terapia de manera paralela psicológica. Pero necesitamos, podemos sí ayudarnos. Están sabiendo qué tenemos que observar, qué tenemos que ver en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, etc. Muy importante lo que usted menciona indudablemente, Marcela, en estos casos extremos, pero también ahí subyace de alguna manera un mensaje en el sentido, ¿no es cierto?, de que los papás y los adultos como que por lo general debiéramos tratar de estar un tanto atentos, ¿no es cierto?, a lo que hacen nuestros hijos, aun cuando a lo mejor no estén todavía en esta situación tan extrema, pero sí saber a dónde van, ¿no es cierto?, qué es lo que hacen. Porque también de esa manera caen mucho también, por ejemplo, algunos en la delincuencia y los papás no tienen idea y se vienen a enterar cuando ya es un poco tarde, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso también es como interesante de poder considerar, creo yo. Sí, porque nosotros de repente no tenemos por qué saberlo. Claro, justamente, justamente. Y confiamos y nos colocamos muchas veces una venda en los ojos que nos, ¿qué papá no dice que su hijo es el más inteligente, es el más bonito, es el mejor? Sin duda, sin duda. Así es, pero no nos cuesta nada indagar un poco más, un poco más en ello, más que hay que verlos, observarlos, sentir, ¿qué nos dicen nuestras sensaciones de papá? Claro. ¿Qué nos dice nuestra sensación como mamá? ¿Está bien? ¿Está mal? Pero mirarlo a los ojos, ir a buscarlos, estar presente, estar. Estar, claro. Estar con ellos y de repente ir a visitar donde dijo que iba a estar, ¿no está de mal? Por cierto. No siempre hacerlo, pero sí de vez en cuando. Indudablemente. Y lógicamente todo lo que tiene que ver también con el afecto y la comunicación. Indudablemente, Marcela, por ejemplo, en una mesa, en que, bueno, usted lo conoce perfectamente, cómo se ha ido perdiendo la comunicación, ¿no es cierto?, a propósito de los aparatos computadores, televisión, el mismo celular, ahora gente que está unida en una mesa pero que no conversa, sino que cada uno está a veces involucrado en su temática. Bueno, de seguro que usted eso también lo ha abordado más de una vez, evidentemente. Pero hay otros temas en este seminario y uno muy relevante tiene que ver, bueno, se asocia de alguna manera con el anterior y tiene que ver con la pérdida, por ejemplo, ¿no? Con la pérdida de un hijo, ya sea por una u otra circunstancia, porque esto también puede ocurrir por alguna enfermedad, creo yo, ¿no es cierto?, por algún accidente, en fin. Pero el dolor, evidentemente, que... Sí, abordar el tema también, la pérdida de un ser querido. Claro. Ver, elaborar cuáles son las etapas normales que se esperan, cuánto es el tiempo apropiado para hablar de un duelo. Hay gente que vive años en un duelo, 8, 9 años, ya hablamos de un duelo patológico. Claro. Y no un duelo normal, que el que todos debiéramos pasar, que es aproximadamente entre un año y dos años. Un año y dos años, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Queda con nosotros? ¿Se va? ¿Qué pasa después de esta vida? ¿Hay vida después de esta vida? Claro. Que son preguntas recurrentes. Exacto. Hay muchos planteamientos que dicen que ellos quedan con nosotros durante mucho tiempo. ¿Es verdad o no? Y cuando uno comenta que tal persona cercana a nosotros falleció, y uno dice, pero si estaba con nosotros, yo lo sentí. Y no lo hablan, porque son considerados como locos. Desde luego, claro. Es parte de la imaginación. Y quizás sí, y capaz que no. Claro. Entonces, son instancias, por eso yo hablaba de temas tabúes, porque no los podemos hablar con tranquilidad, no se hablan habitualmente, quizás lo que le pasó a ella, le pasa a él o a la vecina, etc. Claro, pero no se conversa. No se habla, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta es una instancia, una instancia realmente importante, relevante. Usted, Marcela, ha realizado este tipo de seminarios, sin duda. Y por consiguiente, sabe bien cuáles son los resultados, las respuestas de la gente que yo pienso, pienso, creo, que al final como que se desahogan y es como una cosa prácticamente muy positiva para cada uno. ¿Cómo va a enfrentar de aquí en adelante, después del seminario, cómo va a enfrentar su vida? Este seminario es bien especial lo que se produce al interior, porque la gente parte muy tímida, especialmente por los temas que vamos abordando. Claro, claro, justamente. Pero después, que va transcurriendo el rato, se hace el día, pero cortísimo. O sea, estamos hablando de 9 a 19 horas, y es como que, y todo el mundo comenta, pero sí es como que hubiese estado un par de horas, porque además viene un rico desayuno, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana, después viene el almuerzo, el coffee break en la tarde, entonces vamos sumando esos tiempos, ¿no es cierto?, más las horas que tenemos para conversar, para poder asesorarla, para poder escuchar también alguna casuística personal que tenga, tiempo breve, porque también la idea es que asiste mucha gente, entonces poder darle respuesta, ojalá, a varias personas. A varias personas, claro. Porque el aporte de una le va a servir a varias otras más, entonces el tiempo se hace muy, muy corto, y de hecho van a decir, pero ¿cómo? ¿todo el día sábado? Bueno, así está, y por último vaya a mediodía, y el mediodía no se va a nadie. No le va a alcanzar, se va a quedar en la tarde. Sí, exactamente. No cabe la menor duda. Y qué bueno que tocó este tema, Marcela, porque de esa manera, le señalamos a nuestros amigos oyentes y televidentes a esta hora, que el seminario, como ya se ha señalado, es el día sábado 8 de agosto, 8 de agosto, en el Hotel Diego de Almagro, entre las 9 de la mañana y las 19 horas. Ahora alguien que está en su casa, que nos está viendo a esta hora, en este instante, y se pregunta, porque a mí me interesan estos temas, entonces, ¿cómo hago? ¿Me inscribo? ¿Voy nomás ese día? ¿Cómo lo hago? No, tiene que inscribirse previamente, porque son con cupos limitados. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la idea es que llamen al teléfono 22 745837. Ya. Y al celular, 9247 3258. Perfecto. Les voy a repetir, 27458 387, y el celular, 9247 3258. Ahí los voy a atender yo misma. Perfecto, ¿eh? Y además voy a contar, porque además, cuando llaman a hacer algunas preguntas, algunas dudas, entonces yo aprovecho de responderles. No cabe la menor duda. Ahora, estimada Marcela, usted, bueno, contesta el celular, evidentemente. ¿Tiene ya inscritos o...? Sí, quedan cupos aún para poder inscribirse para ese día 8. La idea también es hacer otros cursos en otras fechas también, porque el Yo Mujer está siendo, está, ha sido muy exitoso. Yo Mujer se llama. Yo Mujer se llama al seminario. Yo Mujer. Muy bien. Y quedan cupos todavía para el 8 de agosto. Vamos a repetir el número de celular de la psicóloga Marcela Sandoval, 9247 3258. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien. Ese es el número de celular para que usted se inscriba, usted que lo está pensando, 9247 3258. Exacto. Y el otro es el número fijo de Santiago, ¿no? Exacto, sí. ¿Cierto? Número fijo de Santiago, 274-5837. 387. 387. Exacto. Ya, perfecto. Ahí teníamos un pequeño... 274-387. Lapsus. 387. 387. Sí. Muy bien. Y allí las personas entonces se pueden inscribir para este sábado 8 de agosto, donde, bueno, se espera una buena cantidad de gente, que lleguen, ¿no es cierto?, mujeres esencialmente. Sí, mujeres. Porque está dedicado justamente a la mujer esta actividad y con la certeza de que van a recibir una ayuda, una orientación, ¿no es así, Marcela? Una ayuda, psicoeducación y además un lindo diploma para cada una de las participantes y no olviden su seminario que es para nosotras. Exactamente. De hecho, bueno, usted viene realizando esta actividad, ya me lo contaba, bastante tiempo, ¿no es cierto?, usted, bueno, estudió en la Universidad de Santo Tomás, también me señalaba hace 14 años, ya que está dedicada a este tipo de actividad. Y siempre se me ocurre también con bastante éxito, ¿no?, dentro de todo lo que ha ido realizando. Aparte de Santiago, ¿ha ido a otras ciudades, por ejemplo? Por el tiempo no, por el tiempo no, pero sí necesito ir, sí o sí, a las ciudades alrededor, a Viña, mi idea es también venir acá, cerquita de ustedes, a Coyaique, en Chillán también, linda ciudad. Mire, 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 mire. Sí, y quiero ahí presentar, la idea es llevar el Yo Mujer a todos esos lugares. Exactamente, y lo otro importante, que usted ya también lo mencionó, es el hecho de que luego de este podrían venir otros. Sí, la idea es hacer otros seminarios, el Yo Mujer y otras temáticas también relevantes. Vamos a trabajar con la municipalidad directamente ahí con algunas temáticas solicitadas por el alcalde. Así es que ya vamos a estar el mes de agosto por estos lados bien seguidos. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, siempre en beneficio de nuestra comunidad, indudablemente. ¿Usted llegó cuándo, Marcela? Llegamos el día martes y nos vamos ahora el día sábado. Perfecto, ¿llegó ayer, no más? Ayer, ayer sí. Claro, ayer no más llegó acá a nuestra ciudad. Le preguntaba yo porque entonces se perdió el carnaval, pues. Perdió el carnaval, sí. Mire qué pena, perdió el carnaval de invierno, pero ya será para una próxima oportunidad. De todas maneras, me ha señalado usted también que le agrada mucho Punta Arenas. Sí, mi idea, mi objetivo era venir una vez, una o dos veces, pero la verdad es que esa apreciación que tuvimos en Santiago de la gente acá de Punta Arenas es generalizada. Así que mi idea es venir continuamente a Punta Arenas, ya sea una o dos veces al mes, si es que aquí me residen también, y poder aportar desde mis conocimientos, mi experiencia, mi profesión a la comunidad, porque es muy importante poder dar una ayuda en la que muchas veces la palabra, el escuchar al otro ya es un gran aporte. Sin duda, sin duda, un excelente mensaje aquel que usted, con el que cierra su participación de alguna manera, Marcela, porque escuchar al otro, ¿no es cierto?, que es una cosa que igual como que se va perdiendo de pronto, y cada uno quiere hablar como de lo suyo, pero no escucha en realidad lo que le están diciendo, no lo internaliza, y es una problemática generalizada, realmente de nuestra sociedad. Digamos además que Marcela, en esta oportunidad, viene acompañada de su hijo Luis Felipe, que está acá con nosotros acompañando, Luis Felipe Muñoz, ¿no es cierto?, ¿cómo estás Luis Felipe?, bien, qué bueno, ¿qué curso va a usted?, quinto, ¿en quinto base?, ¿y en qué colegio?, en Madre Vicencia, pero estaba pensando en cambiarme al Sagrado Corazón, ¿qué más? Ah, muy bien, muy bien, ¿y qué te ha parecido Punta Arenas, Luis Felipe?, bonito, sí, esperaba un poco más de nieve, sí, pero no, no ha pasado más, alguna de esas, por ahí puede llegar la nieve, muy bien, bueno, Luis Felipe, entonces, que está contento también de estar acá en Punta Arenas, queremos agradecerle mucho la gentileza Marcela que ha tenido de acompañarnos esta noche acá en nuestro programa de Conversando la Noticia y seguramente volveremos a conversar probablemente ya cuando se vaya acercando también más la fecha, en fin, a lo mejor con posterioridad para hacer una especie de evaluación. Le agradecemos mucho y le cedemos el micrófono para que pueda despedirse de todos nuestros oyentes y televidentes a esta hora de la noche. Bueno, esperamos que tengamos una gran cantidad de inscritos, ya van varios, esperamos muchos más porque son temáticas muy, muy relevantes, que nuestras mujeres se dejen un día para ellas desde tempranito, lo vamos a pasar muy bien, va a estar muy grato, la comida, la atención de parte de nosotros, voy a tratar de dar respuesta a todas sus inquietudes y van a ver que no se van a arrepentir de haber dejado un día de haberse dado este regalo para ellas. Muchas gracias. Así es que llámenme con todo agrado, los voy a atender. Muy gentil, que les vaya muy bien, muy amable. De esta manera hemos conversado en este primer bloque de Conversando la Noticia justamente con la psicóloga clínica laboral Marcela Sandoval Quilodrán, quien va a editar este seminario Yo Mujer el sábado 8 de agosto acá en nuestra ciudad de Punta Arenas, en el Hotel Diego de Almagro entre las 9 y las 19 horas. Vamos a hacer un breve alto ahora en nuestro programa de Conversando la Noticia, luego seguimos. Usted nos espera si es tan amable. Unos instantes nada más que ya regresamos. Regresamos.